Antes de mostrarles la película, quiero que me respondan algo. ¿Recuerdan a este meme? Ese clip es un remix o algo de una película de Dingo Pictures. Una empresa dedicada a playear descaradamente, o sea, sin vergüenza alguna, películas populares. Y no hay esfuerzo alguno en sus producciones. Estas cosas se caracterizan por sus terribles animaciones, terrible guión, terrible actuación de voz y... ¿Saben qué es lo peor? Estuvieron haciendo eso por 10 años. ¡10 largos años! Pero gracias a Dios, se detuvieron el año 2000. Aunque su página web sigue activa. Y no, en realidad no es de China, es de Alemania. Y como seguramente habrán pensado, sí, Gui es un playo de la Tierra antes del tiempo. O sea, mírale la similitud, no hay cómo confundirse. El G que escuchas es más bien del doblaje italiano. Estas películas, por alguna razón, son traídas y dobladas en varios idiomas. La película que revisaremos hoy no será eso. No, quiero hacer algo más original. Este es el rey de las bestias de Bingo Pichu. El rey león. Comenzamos viendo a... Al rey y la reina. Porque no, no son Simba y Nala. Nunca te dicen sus nombres. Comenzamos viendo unas imágenes mientras el narrador te introduce esta mágica aventura. Y quiero que pongan especial atención. Hace mucho tiempo, los animales convivían en paz en la jungla. Cocodrilo glotón. Tengo hambre. Hambre. Escucha, viejo. Uno simplemente no anda por ahí gritando que tiene hambre. Menos de una forma tan degenerada. Santo cielo. Los monos juguetones. Los majestuosos elefantes. Majestuosos. ¿Eso es lo que él dice? El loro charlatán y presumido. Soy el ave más bella de todo el país. La jirafa curiosa. El pelícano musical. La flemática tortuga. No sé tú, pero yo alejaría a los niños de esa tortuga. La ardilla vivaz. El oso goloso. Los buitres traicioneros. ¿Has visto eso? El oso ha vuelto a hurgar en el frigorífico. ¿Frigorífico? ¿Qué? Y por supuesto el inteligente y orgulloso rey de los animales, el león. Y como ocurre siempre que convive gente tan diversa, los animales también se peleaban de vez en cuando. Hambre. Hambre. ¡Qué hambre tengo! Déjame en paz de una vez. En la última asamblea de la jungla decidimos que no comerías más ardillas. Haz el favor de respetarlo. Pero es que tengo... Al parecer tenemos un sistema bastante curioso aquí. Se reúnen en asambleas y determinan a quién se puede comer. O sea... ¿Qué? ¿Qué clase de sociedad es esa? ¿Por qué tienen un rey? O sea, que él puede comerse a quien quiera, pero le prohíbe a otro depredador el poder sobrevivir. Dios. Dios. Pasamos a otra escena en donde los monos están tirándole mierda a un pobre hipopótamo. ¿Siempre me estáis molestando? ¿Es que no sabéis comportaros, gamberros? ¡No se puede dormir en paz! Pues te aguantas, Valdrian. La asamblea decidió que solo debíamos guardar silencio entre la una y las tres. ¿Qué verga con este lugar? ¿Te dicen cuándo puedes dormir y cuándo no? ¿Pero qué carajo le pasa al rey? ¿Qué mierda tienen en la cabeza? ¿Y cómo es que a nadie le molesta? El león que era sabio y justo, la mayoría de las veces resolvía los conflictos. ¿Por qué la ardilla está tan así de gigante? O sea, ya se veía grande antes, pero mírenla ahora. ¿Está más grande que la cabeza del león? Oh, vaya. Con lo que me gustan las ardillas. ¿Los cocodrilos comen ardillas? De eso nada. Yo tampoco puedo comerme a todo el que me apetezca. ¿Y qué diablos comes? ¿Entendido? Sí, sí, pero... Por favor, por favor. Repitan esa escena. Como oyeron, se supone que el rey soluciona los problemas de los habitantes de la jungla. Y mientras estaba en eso, escuchó a los monos peleándose entre ellos por un objeto misterioso. Dame eso, yo lo encontré. No es verdad, yo lo vi primero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente empezáis? Pero eso es mío. Franz me lo ha quitado. No, no, no. No es verdad. Lo encontré yo. ¿Os queréis callar de una vez? Bueno, eso está mejor. ¿Qué puede ser tan importante para que volváis loca a toda la jungla? ¡Dámelo! ¡No! ¡Esto es mío! ¿Acaso se les olvidó poner el rugido? ¿En qué diablos estaban pensando? ¡Quiero que me lo devuelvas! Vaya, vaya. Jamás vi nada igual. ¿De dónde lo has sacado? Pues estaba por ahí. Eso es todo. Se trata de un asunto de extrema gravedad. Lo que has encontrado es un diamante. ¡Un diamante y muy val... Pero si acabas de decir que nunca lo habías visto, animal. ¿Qué tienes en la cabeza? El Rey, al saber de este diamante, convoca una asamblea en donde reúne a todos los animales que los animadores pudieron poner en pantalla. Nuestro territorio se ha descubierto una mina de diamantes. Eh, no. Solo se encontró un diamante. Y ni siquiera sabes en dónde. ¡Fui yo! ¡Qué verga con esa tortuga! ¡Silencio! La cuestión que se plantea es... ¿Qué vamos a hacer? Y aún lo preguntas... Desenterraremos los diamantes y seremos todos ricos. ¡Seremos ricos! ¡Ha dicho que seremos ricos! ¿Habéis oído? ¡Me pondré montones de diamantes! ¡Pendientes de diamantes! ¡Pulsera de diamantes! ¡Anillo de diamantes! ¡Y cinturón de diamantes! ¡Je, je, je, je! Primero que todo... Esa ave no tiene dedos. No puede ponerse un anillo. Y segundo... ¿Para qué diablos quieren ser ricos? ¡Son animales! No es tan sencillo. ¡Meditémoslo con más calma! El rey y la serpiente explican que para sacar todos esos diamantes se necesitarán meses de trabajo. Lo cual ninguno de los animales está dispuesto a hacer. Y encima de eso, si los humanos se enteran que ellos tienen diamantes, los cazarán y se los quitarán. Así que todos llegaron al acuerdo de no acercarse a la mina, olvidar el tema e irse por donde vinieron. ¿Irse por donde vinieron? Sí. Dios. ¿Irse por donde vinieron? Sí. Dios. Solo había uno que no se conformaba con la decisión del rey. Fueron alrededor de 40 segundos de animales caminando y todos repugnantemente mal animados. ¿Cuál fue el punto de eso? Con solo 10 hubiese sido más que suficiente. ¿Acaso fue para alargar el tiempo de duración de la película? Uf. Es una técnica... Igual de brata que la animación. Está bien que se ponga una secuencia así, pero si la vas a extender por 40 segundos y solo vas a mostrar 3 fotogramas de animación, mejor no hagas nada. Carajo. Bocasa no está de acuerdo con la decisión tomada. Todo sería muy distinto. Decidió que tenía que hacer alguna cosa y llamó a los buitres traicioneros. Nuestro rey se muestra reacio a cualquier forma de progreso y quiere mantenernos en la pobreza y la opresión. Conmigo todo será distinto. Tenéis que ayudarme a convertirme en rey. Y que vendremos a cambio, ¿eh? Seréis mis agentes secretos. Tú 001, tú 002 y tú 003, ¿de acuerdo? Por favor, ¿alguien podría despedir al que escribió eso? En serio. Ese es el tipo de soborno que haría un niño de 4 años. Oye, oye, oye. ¿Me ayudas a hacer la tarea? ¿Y yo qué gano? ¿Cuándo juguemos a los Power Rangers? Tú puedes ser el rojo. Al final los buitres aceptan e intentan convencer a los demás. Pero sin buenos resultados. A los buitres debe faltarles un tornillo. Mientras tanto, nos enteramos de que la reina está embarazada Voy a ser padre, ¿os lo imagináis? Seré un auténtico padre. Y todo el reino muy contento lo celebra. Y al parecer, de tanta emoción, al león se le olvida cómo ser un puto rey y decide mandar todo a la mierda. Se distraía con mucha frecuencia. Cuando el hipopótamo, como de costumbre, se acercó a él para quejarse de los monos ruidosos, le dijo. Está bien, de acuerdo. Puedes comerte a la ardilla. ¿Qué? Este se ha vuelto completamente loco. Está chiflado. Y a partir de ahora, no hagas tanto ruido cuando los demás quieran dormir. Ya me has oído. No hay razón para decirle eso al pobre hipopótamo. Ni mucho menos, hay una razón para decirle a otro que asesine a la puta ardilla. Y de todos modos, ¿a quién se lo dice? El puto cocodrilo no está ahí. No se muestra en ninguna de las escenas. La pantera olfateó la ocasión que había esperado durante tanto tiempo. Envió a los buitres para avivar aún más el descontento de los animales. Es que no os dais cuenta de que el rey cada día está más loco, pero si salta a la vista. Bueno, sí que está un poco raro últimamente. Tengo hambre. Nunca puedo comerme a quien quiero. Lo ven, el idiota ni siquiera tiene idea de que ahora sí puede comerse a la ardilla. El rey estaba hablando solo todo ese tiempo. Aprovechando esta inconsistencia en la personalidad del rey, los agentes secretos y Bokasa van convenciendo a los animales de sublevar al rey. Y para añadirle más problemas al asunto, fuimos al... No, no, espera. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre esto y aquello? ¿Y no se supone que la entrada a la mina estaba prohibida? Mirad, miradlo bien. Tenía yo razón. El león no se engaña. Se queda con el tesoro de la jungla. Y a nosotros nos prohibió mirar los diamantes ni que fuera de lejos. Estalló la indignación general. Pero solo porque el pequeño Robin necesita algo para jugar. ¿Comprendéis? Esto es una situación excepcional. ¿Por qué diablos le darías un puto diamante como juguete a un bebé? ¿Qué era para el rey? Cuando tiene razón, lo tiene. ¡Ay, bien! Si me proclamáis rey, ya no habrá más situaciones excepcionales. Cada uno de vosotros se beneficiará de la riqueza. ¡Mandad al rey a casa! ¡El nuevo serabo caza! ¡Mandad al rey a casa! En medio de todo el desmadre, una serpiente intenta atacar al bebé. Por alguna razón. Y el rey, al tratar de protegerlo, es mordido y envenenado. Parece que todo está perdido, pero... Intentaré ayudarte. Tengo un antídoto en mi colmillo izquierdo. Eso servirá. Por lo menos podrás volver... ¡Oh! ¡Qué conveniente! Lo habéis conseguido. ¡Habéis vencido! ¡Queríais que Bogasa fuese el rey! ¡Os arrepentiréis todos! La familia de leones se marchó triste y desanimada. ¡Yup! Se puede sentir el sufrimiento y la desolación en sus rostros.